Que intenso es esto del amor, que agarra tener corazón, jamás pensé que sucediera así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz, jamás creí que me iba a suceder a mí. Por fin lo puedo sentir, te conozco y te reconozco que por fin se enloquecí. Con un suspiro en el pecho, con cosquillas por dentro y por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que quieras y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho temblor, que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. No he parado de pensar hasta dónde soy capaz de llegar. Y aquí mi vida están tus manos y en tu boca.